El sexo post-ruptura, es decir, rompes con tu matrimonio, con tu pareja, y después de esa ruptura hay una relación sexual. Hay un estudio que dice que podría ser una buena idea y que es el mejor sexo que ha tenido esa pareja. Pero el 50%... Ay, no, perdón. Sin conmora, Lala, Lala, José Reina. ¡Qué entrada! Lara, bueno, pues tú nos puedes explicar los motivos por los que la gente busca el sexo después de una ruptura. Pero antes que comunica, ¿cómo me has llamado ahí fuera? Que tengo una neurona, ¿cómo? Ah, que las neuronas de la empatía, neuronas espejo, que ya tiene mucha empatía, que hemos estado antes hablando. Oye, que queréis hacer las paces de lo del otro día, ¿no? Vale, pues venga. Ahora somos amigas. Bueno, a ver, os cuento. El 50% de los españoles han tenido o tienen sexo con el ex, y hay tres perfiles. ¿El 50%? Sí, más del 50% han tenido o tendrán o tienen, ¿vale? Y hay tres perfiles. Primero, el esperanzado. O sea, todo le pasa a las mujeres que tienes sexo cuando quieres amor y crees que quizá con el tiempo él se dará cuenta de que quiere volver contigo. Luego está el segundo perfil, que es el sexualizado, cuando había mucho enganche sexual, pero solo quieres sexo y no quieres ni volver con esa persona ni nada. Y el tercero es el ambivalente. Teniendo pareja, te gustaba más el sexo con tu ex, y entonces estás combinando con las dos personas. Eso lo veo. No, no, este es el peor, ¿eh? No, no, este es peor. No, 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 el último que ha dicho es el más práctico. Pues te digo una cosa, yo creo que a él o a ella, las segundas parejas les debe sentar fatal que hayan tenido sexo con su sexo. Y luego ocurre una explicación, sobre todo a nivel cerebral, es que en nosotras las mujeres, después del orgasmo, segregamos oxitocina, que es la hormona del amor. Entonces nos vamos a enganchar si no hemos superado ese duelo y por la oxitocina empezamos a idealizar esa pareja. Y el hombre, la serotonina, la hormona de la relajación. Entonces tú muchas veces sales enganchada y él relajado. A ver, explícanos esto. Yo tengo una serotonina también. Tú tienes mucha serotonina. ¿Y qué has hecho? Serotonina o perdido. ¿De qué? Algo habrá hecho porque ese pelo tan despeinado... Yo tengo un exceso de serotonina. Pero si me he cambiado las medias delante de ti y te has inmutado. Bueno, bueno. Porque estabas concentrado. Ya, es que, Lala, está muy bien lo que estás diciendo, porque claro, muchas veces las parejas se separan y hay uno que es el que más ha querido romper y otro que todavía sigue enamorado. Claro. El que sigue enamorado, volver a tener una relación sexual con el otro, le puede hacer daño. Es súper autodestructivo. De hecho, lo que me estás preguntando de las fases que estaban puestas ahí, lo que ocurre es cuando tú tienes el sexo con el ex y no lo has superado, que son esas fases del duelo, lo veis ahí, te quedas enganchada en el huracán emocional y en las esperanzas. Y en la fase 3 de miedo y dolor profundo, o sea, el sexo va a confundir porque genera al final confusión y crees que puede volver. Mientras que hay personas que cuando están en la fase 6 en neutralización, ya han aprendido, la han aceptado y no quieren volver a tener. A ver, qué cosa es el que está azul y rosa, pero no quiere decir hombres y mujeres. ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¿Para que haya segunda oportunidad ha tenido que haber sexo post-rostura? No, no. ¿Pero por qué dices que sí? Que no, vamos, eso lo que me da. No, estoy asintiendo. Hay que hacer tres cosas. Yo estoy recopilando tanta información aquí, ahora mismo que es que no la proceso porque estoy serotonizado, como me ha dicho que estoy. Serotonizado. Estoy serotonizado. Estoy relajado, estoy relajado. Yo creo que es mejor no indagar en esa herida ya. Eso como que se ha quedado ya ahí. Si la herida no se indaga, se indaga en otra cosa. No, no, pero lo que sí te digo una cosa. Que se reabre trauma. No sé, el respeto tiene que existir siempre en una expareja. El respeto y el cariño. Se pierde el amor y evidentemente sin amor, para mí, yo no concibo el sexo sin amor. No lo concibo. Uy, 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 uy. No lo entiendo. A ver, Manuel. O sea, que tú crees que es un error. No te lo crees ni tú, Manuel. No te lo crees ni tú. Pero hay dos perfiles. El perfil, tú eres emocional, qué sexo y amor van de la mano, y luego hay mucha gente muy empoderada, qué sexo y amor es diferente. Yo solo lo entiendo. Lo separan y son más racionales. Pero a ver, impoderoso. Pues entonces eres muy enamoradizo, ¿eh? Y por ejemplo, esto sí te lo quiero preguntar. Si tu ex, encima, es amiga de la actual, ahí tela, ¿no? Se cuentan muchas veces secretos y se alían en contra de ti, no lo sé. Ay, por experiencia, ¿no, Manuel? Dios y bloquear. Bueno, Lara, que iba a decir algo que... Sí, muy importante. Hay que hacer tres cosas. Primero, consumo cero, porque muchas veces te hacen el mensaje caliente de vente a mi casa y muchas veces, por esperanza, las personas van, hay que hacer una intervención, consumo cero, de no escribirle, no contestar esas llamadas, tener autorrespeto. Bloquear lo que digo yo. Bloquear y luego hacer un duelo bien e intentar pasar página, porque no lo sé, un el ex, porque si tienes hijos en común, ya me dirás tú a mí. Lara, no, que este es tu último libro. Está muy bien. Adicta a un gilipollas. Número dos en España. Creo que hay mucho adicta y mucho gilipollas. Felicidades. Felicidades. Llévatelo en el promo. Llévatelo en el promo. Mira cómo me queda a mí. Todos en algún momento de la vida.